Para salir de libertad No, para que nos liberen a ustedes Yo me quiero quedar solo acá Solo me quiero quedar Buenas tardes ¿Alguien a ustedes para la visita? Nooo Silencio Entraste siempre de un diario Si hay un premio El mismo de antes Si hay un premio Nooo 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 Si, si hay una placeta Andá, Cacho Fontana Nooo Estoy sin diario Burro Pero que está rengueando ¿Qué pasa? ¿Te lo entiendes bien más? No, me apané un taco de bizar Vos Mostrame los zapatos Pasame el cepillo Yo tengo cepillo ¿Y la artillería? Vos también ¿Qué? No sé Apeitame, depilame Hacé algo No te quiero ver ocioso No, estoy ocioso No te quiero ver así, remoloneando Te equivocaste de bizcachera Vos sabés que yo maté a 235 personas Yo no me equivoqué de bizcachazo Verraste bizcachazo Ah, es lo mismo Mate a 235 personas por la espalda ¿Para traición? No, por la espalda Una noche Una noche maté a 5500 personas En un banquete ¿Cómo? Hice la comida En vez de sal le puse de té y... En un banquete de 3500 personas hice marisco Y yo creí que era como los vinos Pero marisco se guardaba Cuanto más viejo mejor Mi vieja tenía unos langostinos del año 1916 Me pasó unos plumperos Hice una paella Con el ají ese coloradito del chiquitito Ay, tenés que ver Me salía chispa de los tomos Eje Que ruido, ¿sabes? Yo también pasé por la piñeta, el hurto, el robo Pero hoy en día la cosa no viene bien ¿Por qué? Ya no es lo mismo Y no es la cana Vino Riberito y me reventé el negocio ¡Si tú me tienes! ¡Ah! ¡Pero seas idiota! ¿Quién te mandó a hablar de esto? ¿Perdón? ¿Esta cárcel es mixta o es para hombres nada más? No es mixta, es antirreglamentario, que sea mixta No tiene nada que ver ¿Por qué? Porque yo una vez puse una buena cometa ¿Sí? Y me mandaron a una cárcel de mujeres 5.000 mujeres el único hombre era yo ¿La pasaste que no? Más o menos La más femenina usaba cachorcillos No era fácil No era fácil vivir con esas 5.000 mujeres No hay más que mujeres ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón, señor Petruccio? Sí Señor, ¿cuál es su nombre? ¡Fugaceta! 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 ¡Sí! ¡Cállese! ¡No hagan banderas! ¡A ver si me van y me meten en cana! ¡No hagan banderas! 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 ¡No! ¡No hagan banderas! en fin me parece que no me vienes no me vienes no me vienes no me vienes cartas, cartas, pasión tu vaseta ah, ya, ya hay vaseta, cartas para usted está bien además, pasámela por entre los barrotes sabe que tiene mucha razón hace 25 años que siempre paso las cartas por debajo de la puerta yo tengo salpita y salpada no me vienes no me vienes jugaceta, no es que seas un tipo hábil pero hábilo no quiero planearte una fuga para todos callate imbécil alcalde de la piedra soy yo jugaceta, vos que sos un tipo tan hábil porque no planeas una fuga para todos esto lo dije yo pero vos lo tenés convicción, yo sé jugaceta, porque no planeas la fuga jugaceta la cabeza de mi abuela pobre abuela también está en cana también porque que le paso que le paso abuela se apaneó un banco un banco y un banco no, un banco a la plata se apaneó un tobogán y una palita con arena y una palita con arena pero fue así la abuela pobre abuela y no te dice que lindo que lindo qué lindo es que mi hijo se puse en la carta no te pude que fin el destino de la chino y el chile para que te ves al lado tuyo que cuando termine la hora del borscht a las 5 se fije debajo de la hermana que hay un revólver con las la compré en el empolio del once ahora podemos ya estamos carceleros están apurados pero están apurados ¿qué tienen por el carcelero? no quiero caerse que son alcahuetes porque si no 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 te la enseño yo ¿lo llamamos guardacartes y le damos a ir o no? carceleros ¿qué pasa? ¿qué pasa? el presidio yo lo llamo abrí ¿abrí qué? abrí abrí la verdad abrí o te quemo ¿por qué vas quemarme? ¿qué dices? ¿por qué quemarme? ¿estás malo? ¿qué es mi arma? ¿sí que algo? daría de vida por tener una vara en cera una una nos peleamos en la torreción de burro piso aparte abrí ¿le gustaría tomarse un mate? sí amargo dulce no, ese no me gusta tomá siempre veo a mate imbécil en vez de vale le pusimos un positorio pero no todos trabajan en el espacio tomá vamos a parlamentar muy bien vamos a parlamentar usted corre con ventaja y nosotros no ¿cómo hacen en el fútbol cuando termine el primer tiempo? empezar el segundo ¿pero qué hacen? ¿qué hacen? por favor dame el pie por Dios ¿cambian de qué? ah, cambian de arco cuando empezar el segundo tiempo los jugadores cambian de arco cambian de arco uno va para un lado y el otro va para otro lado el primer tiempo sí lo ganaste vos ahora vamos al segundo tiempo abrí sí yo en la puerta ahora muchas gracias muchas gracias que vaya muy bien sí ¿cuándo empezamos el segundo tiempo? ahora, espera ¿crees que suspende el partido y nos va a matar? no, 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 por favor no, no, no el segundo partido soy hincha de River ¿eh? hincha de River y dame di cuenta ¿y qué te haciendo? así que hincha de River una gacina boba no te vayas que te mato no te vayas que te mato alíme la puerta rápido matame si sos macho no te vayas que te mato me ponieron no me voy a dar el plástico ¿a qué le voy a matar ahora? ¿eh? me mataría yo por favor señor puta puta teta ser cancionero usted tiene que estar adentro y ya afuera ¿por qué me voy a la casa? no se sabe cómo termina que escriban cartas al canal para el 24 para que entienda algo de lo que dice este interés y un piano con dos jornadas Buenas tardes todo el programa La Obra Política que dirijo yo con justamente el moncacho de topa Mucho gusto queremos iniciar la serie de reportajes a los candidatos ¿sabes? y hemos tenido que comenzar por este candidato por una razón muy especial Sí, pero son los más importantes No, son los que están más cerca de Japón esta patada Perdona, usted debe ser candidato No, yo no soy el candidato a diputado No, no me refiero a esto Digo, candidato a que lo eche porque eso me servía ¿Quién le dijo esto? Su cara me lo dijo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes He oído todo absolutamente todo He cantado Yo soy siete en la comisión y mucho gusto ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? ¿Cómo Dios? No, del jefe de la rama femenina Miren, nuestras diputadas no serán muy capaces pero seguro son las mejor vestidas Por favor, ¿por qué no le llaman al doctor Pacumí? Porque no tenemos tiempo que perder nosotros Por favor Enseguida, corre, avisale Ay, te digo una cosa Yo soy la madre derecha de él, ¿no? Tuvo 35 secretarias Ya no sé Se queda conmigo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas tardes Ustedes son de la televisión Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Así Y yo Saludo así Estrecho a mi hijo En un abrazo apretado Vamos, vamos Vamos Ya estáis Comenzamos el reporte Sí A ver A ver A ver A ver Luz Están teniendo Para uno Para comer ¡Qué dijo! Ahora Ahora Pómenos 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 Por favor Por favor No 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 Ahí está La verdad Que tenemos Con el cuidado Bueno Vamos Estamos Dándose del aire Buenas tardes Señor candidato, como usted es uno de los candidatos con más posibilidades, quisiera que no dijera qué profunda su partido. Bueno, le diré, señora. Nosotros queremos plasmar dos ideas. Queremos plasmar los ideales que, a su vez, plasmaron nuestros padres políticos. Ideas preclaras. Despiértese. ¡Ay, mamá! ¡Qué mamá! ¡Oiga, despiértese! ¡Llegó la gente! ¡Llegó la gente! ¡Qué mina de Instagram! Es un reportaje para la televisión. ¿Qué hora es? ¡Está atento! ¿Qué tiene que ver ahora? ¡Está atento! Bueno, ahora... ¿Qué va a ser, chirola? Sí, empanada y vino, ¿qué? ¡Echame, gestón! Empanada y vino, te lo dije a 20 veces. ¿Cuántos somos? No nos manda ni empanada ni 30 botellas de vino. ¿Cómo? ¡Sola! ¿Pero quién se va a bañar? ¿Qué? Oiga. Sí. Bueno, bueno, bueno. ¡Hola! Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cómo se cortó? No se cortó porque yo... Estamos haciendo un reportaje para la televisión. Se juega nuestro futuro político, el futuro del partido, el futuro del país. Y preclara fueron las ideas de nuestros valores. No me digas, chico. ¡Ah! He respondido a su pregunta, no, chico. No lo callaste. Gil, ¿cómo Gil? ¿Cómo Gil? Gil de goma. ¿Cómo Gil de goma? ¿Qué es eso? Cacho de mer... ¡Pero! ¿Cuál es el candidato que tendría que callarte? Yo soy el jefe de prensa de Rioba. El hombre del comité tengo que sacar la cara por vos. Gil, no callaste. ¿Y cómo era que traigo entonces? Vos estás para los curros grandes, para los curretos. ¿Cómo curretos? ¿Qué están diciendo? Yo arreglé. Pero si te lo he negociado y el fraude lo hago yo. Y voy a meter los ganchos grandes. ¿Qué estás diciendo? 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 Pero si la última intendencia no dejaste ni los cinteros. Por favor, por favor, y dinero. ¿Qué son, es decir? Yo te voy a estar acá con vos, ¿eh? Y dinero, por favor, rata. Continúe con el recorrido. Le apagaste dos gomas, una de lápices. ¡Tambarás la goma de cita! Te dije, dame una goma para la nena y no me digas que necesite una goma. ¿Quieres terminar de una vez por todas? Por todas, yo me cuento que ustedes llegaran al Parlamento. ¿Qué votarían con respecto a la deuda externa? Bueno, la deuda externa de la paga en los externos. ¿Pero qué la tenemos que pagar nosotros, querido? El MSI, el... El FMI. El NSO, bueno, no sé. No, no, el FMI. Él, cállese la boca por unas 24 horas, por lo menos. ¿Lo vienen a apretar? No, señor. Le vamos a agarpar y se nos canta. Están muy claras por postura. ¿Eh? Por postura, cabrilla. ¿Qué habla el loquiente? Vamos a agarpar. ¿De qué vamos a agarpar? No hay momento. Sí, señor, no vamos a pagar nada. No hay momento. No hay momento de pagar. Sí, señor. No vamos a pagar ni en este momento ni en ningún momento. Pero esto lo discutimos en la... Ya lo hablamos con el billón, te querido, no quiere gastar. Con Don Elba, con toda la... La parturienta, ¿cómo se llama? La parturienta. Esa que se cuenta en todo. Las paritaria. Las paritaria. Eso es lo que hay que entender. Las paritaria. ¿Usted es un autodidacta o un universitario? En este caso, ¿en qué universidad? En la sobrona. En la sobrona. Un pequeño arron, ¿se querrá decir la sorbona? No, no le digo la sobrona. ¿Pero por qué? Porque la directora sobraba a todo el mundo que le decía en la sobrona. Sobraba a todos. Perdón, doctor. ¿Qué opina usted del pan? ¿Hola? Sí. Bien, pues, llamaste justo. ¿Cuánto pan? Es un pan y un chorizo adentro, mamá. El pan engorda. Para mí es fuerte. Está hablando de... Pero no vamos a hacer sanguíche de grisiles también. ¿Manda los chorizos? Bueno. Con chiquichurros. Si pones 40, va a ser llamada de 9. ¿Pinto blanco? No sé, manda igual. ¿Por qué está mal? No, nada, gracias. El aliento es... Ah, de acá. Mandar... Para uno que no se manda vino a rosado. Sí. Hasta luego. Chao. Bueno, yo le preguntaba, ¿qué opinaba del pan, doctor? El pan engorda. No, bueno, pero... Engorda el aceite, las pantas, las panas, las cuatro peces. Yo le refería al plan alimentario nacional, doctor. Usted tiene capacidad. Es el que más capacidad tiene. ¿Este? Sí. Este tiene capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque vos lo veis con esta cara así, que parece que no... Nada, de acá. Pero acá. Por favor, se calga la boca. Se calga la boca porque lo estoy llevando como un... Como un... Lo voy... Lo voy a sacar de acá. Doctor. Yo soy el director de la parte 3. Pero si pasa... O sea, da mucho, doctor. Yo muevo un dedo en el barrio. Y te agarran de... No, no, no. No podemos decidir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Continúe. 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 Doctor. Un partido es un partido de centro, de derecha o de izquierda. Bueno. Depende. Miren. Depende. 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 Depende de muchos factores. ¿Por qué? ¿De qué te reíes? ¿De qué te reíes? ¿De qué te reíes? De muchos factores, querido, te lo dejo yo. O vos no vas. O vos cuando entras un día de apureti. Entras a una pizzería o... Y le decís al tipo de camiones y te decís a la izquierda. No te decís a la derecha. No están... Tienen que estar en un lugar premeditado. Yo una vez entré a una confitería. La mochiría de migas, esa cosa que... Y estaba en el centro. ¿En el centro de qué? En el centro de la ciudad. En el centro de la corriente de Meranda. Sí, sí. Sí, sí. No. 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 No sé lo que es el 71. No. 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 No puedo dissentir. ¿Eh? vos desde que naciste venís sintiendo con un rechifle subiste a la vereda que vienen las motos y la tendencia siempre y la casera tiene 79 en serio, hay que armarla toda la mañana déjeme hablar a mí, le pido por favor déjeme hablar a mí no sos pacifista, soy pacifica vos vivías en la estación pacífica hasta hace dos años ¿cuántos fuiste para Merlo? a menos que el Merlo, no, por favor que viene adentro del choclo, el Merlo eso es Marlo eran las 15 segundos por usted en las campañas ¿cuál es el cometido de este señor? yo le dirigí la campaña en el año 1981 en el año 83 en el año 82, y yo total sacamos 20 votos no, 21 un momento por favor, si me dejan hablar yo como jefe del comité exijo la palabra del doctor ¡viva el doctor Pafumi! ¿quiere a ver doctor por favor? bueno, ante este pedido insistente voy a dirigir la palabra nosotros los del partido queremos ¡está andando el top! ¡está andando el top! pero ¿qué la tiene? y no me calabas por favor, que me estoy dirigiendo a la ciudadanía ¡corre del pago! ¡es una de bonita abajo! ¡vamos! ¡a la guanta del chaval! nosotros los del partido como decíamos queremos actuar sí señor, vamos a actuar y queremos más hospitales más bibliotecas más escuelas más dentistas más de bonita abajo ¡es para! ¡oh! ¡bravo, bravo! ¡bravo, bravo! ¡bravo, bravo! ¡bravo, bravo! ¡bravo, bravo! ¡bravo! Gracias, gracias que lindo salcahuete ¡bravo! ¡así me aplaudieron a mí! ¡ah! ahora te van a aplaudir a vos te van a aplaudir a Marrone a mi cualquiera a mi que me gusta esto fue tal de agarrarse de la cola del último colectivo ya, dale dale pero no está de acuerdo queremos más hospitales más bibliotecas más escuelas más del fin no, más hipódromos, más escolar más bolitas, más cabaluzes querido o no te da guita los dos cabales que tenemos no, no tenemos 70 mil a su pan de mamando no, yo quería preguntar si era divorcista no, yo no soy divorcista creo que no, yo le voy a contar toda la vida este es concubinista pero que está diciendo por favor su partido tratará de igualar ante la ley al hombre y la mujer yo personalmente creo que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres sí, el hombre el hombre claro, por supuesto tiene que tener los mismos derechos que la mujer ¿eh? ¿eh? los mismos derechos los primeros no cállese, cállese que me parece que tiene razón aquí, Dileo me da un cachetazo de ver romper la boca usted no es nadie usted es un tintedillo usted lo puede opilar ¿qué que diga? no es un tintedillo este que áspero que es usted sí porque yo creo que proponga la creación de industrias nacionales para no defender el extranjero efectivamente señor periodista nosotros queremos abrir fábricas argentinas yo voy a ver el que quiere ya voy a ver señor periodista voy a contestarle a su pregunta nosotros ¿pero en qué tengo que ver yo con una mujer que venga con un chico? no parece que el pibe parece que sea lo suyo tiene un zapallo así nosotros vamos a abrir fábricas argentinas con materia prima argentina para ser vendidas a comerciantes argentinos y pagados con dinero y que no van a pagar con plata argentinos bueno cerramos nuestra transmisión espero que este programa les haya gustado que hayan entendido todas las cosas que dijo el candidato usted no es podrido querido empanada, vino y choripán te lo dejan antes a ver corten no, no, no gracias 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 doctor así va a votadores después de cortar y hacer palmas y hacer palmas y hacer palmas doctor ¿me parece que el reportaje salió sensacional? mañana todo el mundo va a hablar de nosotros al fin fue delirante lo que a la gente le gusta absolutamente delirante ¿ustedes creen que puede estar bueno? pero pero no 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 100 puntos de reino tímida, real sí porque es el pueblo este cable que pasa para abajo ¿para qué? ah, de las cámaras enchufa las cámaras conexión ¿tiene que estar enchufada? claro yo quería que era para los ventiladores yo lo lo fui enchufada no 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 no